¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Special Forces Group 3. Es una beta y bueno, el Special Forces 2 es bastante famoso en Android, así que esperemos que este 3 esté bien perronzote. Lo primero, puedes configurar tu personaje, bueno, por acá el Name, por acá puedes configurar el avatar. De hecho me acabo de dar cuenta que, bueno, voy a elegir ese rojito, me acabo de dar cuenta que no se puso completo. Perfecto, el primer cambio es gratis, o sea, ya valí que eso, me quedé como tío mediafi. Y pues yo le puse que soy de México, nene, porque obvio soy de México. Y inicio, arsenal, por acá a ver, tienda, ahí podemos comprar vainas, cuchillo, pistola. Ok, eso es lo que tengo, parece ser. Estos son skins, me imagino que va a haber más después. Hola. Bueno, X, máscara, a ver. Oh, una máscara de marrano. Esa está chida. Oh, las máscaras están perras, eh. La de Anonymous está chidori. No es de Anonymous, es de venganza. Mira, acá, por acá está para que agregues amigos. Clan, todavía no está disponible. Y la configuración gráfica, ya me fui gráficos al máximo y ya está. Bueno, vamos a darle batalla. Mira, aquí hay varios servidores. LAN. Oh, ¿será que se puede? Wi-Fi hotspot. Oh, qué bien, le han agregado. Sí, le han agregado modo multijugador en red local. Esa está joyísima. Offline. Esto de offline no sé porque me pide internet al entrar. Entonces no sé si se puede. Ahorita local, ahorita antes de terminar el video. Y bueno, por mientras voy a tratar de entrar a este servidor. A ver si me puedo unir. Espero que sí. Y a ver, elegir. Voy a elegir público, fuerzas especiales. Soporte para Justin. Lo que es el movimiento, sí. Lo que es la cámara, no. Y nada más. Solo el movimiento. Solo el movimiento tenemos disponible. Solo traigo una pistolita, ¿por qué? ¿Ese es mi amigo o mi enemigo? Ándale, menso. Era mi enemigo. ¡Ah! Espera a revivir. Demasiado rápido me eliminaron. Porque lo que yo no entiendo es porque yo nomás tengo una... Ah, ok. Tengo que esperar a revivir. ¿Qué es esto? Ajá. Ajustes de juego. ¡Oh! Me dieron un sniper. Ah, no. Me emocioné. Ese no soy yo. ¿Qué es esto? Ya, ya se acabó la partida. Se acabó la partida, banda. ¿Vale o qué es eso? A ver, batalla de nuevo, de nuevo. Acá hay más servidores. Captura la bandera. Resurrección. Bomba. A ver. Captura la bandera. Unirse. A ver si me dejan unirme en captura la bandera. Valió chorizo. Apenas entré y ya andaba valiendo que eso. Vamos a entrar ahora a terrorista. Véngase. ¿Por qué nomás tengo una pistola? Estoy bien calaqueado. Creo que ahí debe de haber más armas, pero... Yo soy el menso que no las está sacando. Igual ahorita elimino a ese tonto y... Elimino a ese tonto y... O a uno de estos tontos. Ah, ese es mi amigo. ¿O no? Ah, sí. Ese es mi amigo. Le ando tiroteando a mi amigo. Qué menso. Oigan, el volumen está muy bajo. Ese es enemigo. Ese es enemigo. Ese es mi enemigo. Eh, ¿por qué me dispara? ¿A poco puedo eliminar a mis propios amigos? Ha abandonado la partida. No entiendo, banda. No entiendo. A ver, ¿será que me puedo salir? ¿El cuchillo o qué? Ah, perro. Cuchillo. Vámonos en sus marcas. ¿Listos? Fuera. Afilerazo, afilerazo. Me la voy a rifar. Está muy difícil porque todavía no se sabe... Quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos. O sea, ¿cómo lo puedo saber? Mira, me cubro con este. Me cubro con este. Cuchillazo, cuchillazo, papi. Cuchillazo, papi. Ándale. Cuchillazo. ¡Ay, no! Vir, espera sobre... A revivir. Me eliminaron, banda. ¿Será que me puedo salir? No me puedo salir. Tal vez sí. Oh, ya va a empezar, ya va a empezar. Oh. Reviví, reviví. Cuchillito, cuchillito, pa. Cuchillito, papi. Vámonos. Vámonos, papi. Me robaron la bandera. ¡Ah! Ese es mi amigo, ese es mi amigo. Dale, cuchillazo. Ándale. ¡Sí! Lo eliminé. ¿Cómo puedo recoger su pistola? Como dijo la Rosalía, enamorada de su pistola. Vamos a ver si podemos pillar la banderula. La banderula de ellos. Solo que no me sé el mapa, pero igual sí llego. ¡Eh, dale, dale, dale! No pierdas el tino. ¿Cómo que no lo pude eliminar? Qué mentirosos, eh. Se la bañaron, vatos mentirosos. ¡Vámonos, vámonos! Cuchillito otra vez, papi. Por aquí no puedo pasar, no. ¿Ese es Rater o es mi amigo? Ah, es mi amigo, es mi amigo. ¿Lo puedo eliminar o qué? Aunque sea mi amigo. No, creo que no se puede. Bien, vamos a buscar al enemigo entonces. Por acá se puede pasar. Parece que... No, no se puede. Solo hay un camino de ida y uno de venida, así que... Te los topas de frente, eso me gusta. La verdad. Ah, karate, aquí hay otro camino. A ver, puerta abierta o qué? Está cerrado. Aquí no hay nada, nene. Caminale, pues, mi hijo. ¿Puedo saltar o qué? ¿Cómo pillo la banderola? Ah, aquí está la banderola. ¡Oh, aquí está la banderola! ¡No! No se vale. O sea que todos están en su... En su base. Qué cobardes. ¿Cómo no tengo una bomberola? ¿Me puedo salir o qué? Soltar arma. Cambiar equipo. Menú principal. A ver, arsenal. ¿Cómo que yo no pude comprar nada? ¿Tienda? ¿Será que aquí salen las cosas? Ah, la pero cuesta cinco mil. Tienda. Solo puedo comprar esas vainas. Todo lo que es esto no... No puedo comprar nada. Entonces estoy bien calaqueado. Soy el más débil de todos. A ver, espérate. Tengo una duda. Voy a apagar el Wi-Fi. Voy a reiniciar el juego. A ver si puedo entrar. Ok, sin problemas. ¿Pude entrar? Mira, solo no puedo acceder a esos lugares porque... Pues sí, obviamente no se puede porque no tengo internet. Pero puedo entrar a los modos de juego. Mira, modo clásica. Resurrección. Bomba. Carrera de armas. Precisión. A ver, carrera de armas. Y en este escenario. Snow. Contra puros botsitos, claro. Pero carrera de armas. A ver, ahí le puedo tirar a mi compa. Ok, empieza la partida. ¿Cómo le hago para eliminar? Pero no es carrera de armas. No se supone que soy contra... ¿Contra quién? ¿A quién le ataco? ¿A quién de esos ataco? No sé, ¿esos son mis amigos? Ah, sí, esos son mis amigos. Me la bañé. Quiero atacar a mis propios amigos. Qué menso estoy. Estoy bien fumadillo, banda. Estos tontos aquí no están tirando. Si ni hay nadie. Ahí hay alguien, ahí hay alguien. Lo veo. Lo veo, lo veo. Lo veo y no lo creo. Bueno, la neta. De momento está bien chaqueto este juego. De momento está medio pirata. Está mejor el 2. Pero esto es parte... Como diría Timmy... El papá de Timmy. Esto es parte de que ese pequeño Timmy... Reiniciar ronda. A ver. No era... No me metí yo a carrera armamentista. Yo pensé que era carrera armamentista. Pero ya veo que no. A ver, desde acá puedo apuntar. Ajá, y luego... Ratatatatatatatata. Eh, dispara automático. Eso no me gusta nadita. Que dispare automático. No puedo levantarla. Mira. Bueno, bájate de ahí, mijo. Nosotros no somos cobardes. Nosotros vamos y nos liamos a hostias. Bueno, amigos. ¿Saben qué? Yo por acá voy a dejar este Gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no les gustó, dislike, amigos. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chido One la vimos. Ánimo. Bye. Bye.